Es urgente y necesario, sufrido pueblo chileno, que tu pensamiento pleno sea revolucionario. De ti depende, de ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende, porque la patria es asilo, defiéndela con orgullo, para que el cobre sea tuyo en forma definitiva. De ti depende, de ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende. Habrá que abatir al buitere, que es el dólar exteranjero, que te roba tu dinero, tu sudor y tu saliter. De ti depende, de ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende. Partamos como a la siembra, en busca de un gran destino, que permita al campesino ser el dueño de la tierra. De ti depende, de ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende. Para que tu voto sea un arma liberadora, tienes que pensar ahora cómo ganar la pelea. De ti depende, de ti depende, que el presidente sea Allende, Allende, que te comprende, que te defiende.